Muy buenos días, bienvenidos a su programa con el consumidor. Señores, estamos felices, contentos de estar con ustedes y que ustedes estén con nosotros en este programa con el consumidor, en el que Pablo hoy tampoco estará con ustedes, pero está por ahí cerca y pronto estará con nosotros. Hoy tenemos un programa cargado, ustedes saben que los martes, además de tener nuestra cocina diferente con nuestra doctora naturista Marisela Mañón, tenemos también un tema que a muchos nos preocupa y a otros pues nos ayuda un poquito. En este caso, hoy vamos a hablar con el señor Julio César Muñoz, el licenciado Julio César Muñoz. Con él vamos a hablar de las tarjetas de crédito, un plástico muy interesante que nos resuelve muchas cosas, pero que muchas veces no sabemos lo que tenemos en nuestras manos. Además, ustedes saben que cada martes nosotros, con el objetivo de conocer una parte importante, emblemática de nuestra historia y nuestra cultura, nos trasladamos a un lugar, paseamos para ver qué tenemos y, por qué no, motivarle a usted a que tenga a dónde ir con sus hijos y a usted a divertirse sanamente y, sobre todo, aprendiendo de lo que tenemos y de lo que somos. Porque cuando conocemos nuestra historia, pues nos conocemos un poquito más. Además, antes de irnos a la pausa, hay varias cosas que me llamaron la atención. Hoy, cuando ojeaba los periódicos, en este caso, me llamó mucho la atención que el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, dice que no habrá más impuestos ni reformas fiscales en este gobierno. Yo realmente no voy a decir más, solamente me alegro y espero que pueda realmente esta noticia ser positiva porque necesitamos hacer un alto, necesitamos refrescar nuestros bolsillos, necesitamos estar un poquito más tranquilos, necesitamos seguridad, pero sobre todo que nuestros chelitos rindan un poquito más a la hora de recibirlos. Además, me llamó mucho la atención que el secretario de Educación, Carlos Amarante Barret, está promoviendo una campaña para que los padres motiven a sus hijos de la importancia de la educación, pero que no se quede en la motivación, sino que puedan impregnar en los hijos, en los estudiantes, lo definitivo, lo imprescindible, lo determinante que es la educación, pero no solamente recibirla, sino producirla, enfocarnos, desarrollarnos. Esta campaña es muy importante y yo pienso que tiene mucho que ver con los regalos, los reconocimientos. El pasado 18 de febrero del Día del Estudiante me llamó mucho la atención porque veía en Facebook, en muchas redes sociales, como los niños, se tomaban fotos con sus reconocimientos y eso es muy importante, colaboran mucho con los niños. Anteriormente, en los cuadernos, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de que uno hacía una tarea en primaria y le ponían visto. Para mí esto era cuestionante porque entonces yo no sabía si estaba bueno, si estaba mal o qué. Un visto y recuerdo que un primo mío cuando llegaba a la casa le preguntaban, ¿cómo te fue la tarea? Ay, me puso un visto y se sentía muy mal. Yo pienso que deben ser cosas determinantes. A mi niño en su cuaderno le ponen muy bien, te quedó excelente, sigue así. Esas son las correcciones que le ponen en las tareas. Me gustó, adelante, le ponen expresiones a los niños y eso realmente motiva. El niño quizás no lo sabe leer, pero sabe que dice algo bonito porque en la forma en que está y además la profesora se lo expresa cuando lo escribe. Entonces debemos motivar a los niños desde pequeños, aún no sepan leer lo que le estamos escribiendo, hazlo que lo motive, eso de visto, eso no se sabe qué es, visto lo vi, pero no se sabe si está bueno, si está mal o qué, o está ahí, o guárdalo ahí y sigue haciendo las tareas. Debe ser motivador y no solamente por los padres, los profesores deben motivar en todas las áreas a los alumnos para que estos se motiven a seguir, a hacer las tareas de mañana, a estar motivados de que llegan a la casa que comen, quieren hacer sus tareas, pero eso se consigue con el día a día, la estrellita, casi no se usan las estrellitas. Para mí eso era preciosísimo porque sobre todo ponían cantidad de estrellitas, incluso cuando le entregaban a uno las notas, si uno veía estrellas en la nota de una estrellita, uno sabía que habían cosas que estaban excelentes. O sea que en todo los padres y los profesores es una función de unión, de motivación hacia los padres y la motivación de los padres a los hijos debe ser en todo. Me da mucha pena la noticia que leí, bueno no voy a mencionar el nombre porque ni siquiera realmente me siento cómoda haciéndola, pero de este joven que se mutiró los dedos, tenía 10 años prófugo y se mutiró los dedos para que no encontraran sus huellas porque había asesinado a alguien. Entonces ahí nos damos cuenta los padres, yo realmente no puedo juzgar a las personas que están en esas condiciones, que están en la calle haciendo daño, no puedo juzgarlos porque yo entiendo que hay una deficiencia y que muchas veces los padres pagan los errores de los hijos, los hijos pagan los errores de los padres y los vemos por ahí en la calle y a ellos es que les caemos encima, a ellos es que juzgamos, a ellos maltratamos. Y yo veo muy bien el proceso que se quiere aprobar para que los padres sean que asuman la responsabilidad de los hijos menores cuando cometan delitos. Eso realmente debe aprobarse ya, inmediatamente ayer, porque los hijos están pagando los errores de los padres y ellos son los que van a la cárcel, ellos son los que viven infelices porque no me diga usted que esta persona que hizo eso es infeliz. Si una persona es capaz de matar a otro y no obstante a eso, también cortarse los dedos, señores, ahí no hay sentimiento, ahí no hay dolor, ahí no hay nada. Es una piedra, pero ¿quién creó esta piedra? ¿Quién formó esta piedra? Es una persona que no fue bien formada, que fue formada vacía, que no hay amor. En ese corazón no puede haber amor porque una persona que es capaz de hacer eso a otra, matarla, hacerle daño, no tiene amor, está vacío. Y es un trabajo de los padres. No le dejemos todo a la sociedad, ni al gobierno, ni siquiera cuanto. Usted asuma su responsabilidad. Si usted tiene sus hijos, asúmala. Saque tiempo para hablar con sus hijos, para revisarles las tareas, para encontrarse con ellos, para abrazarlos, para besarlos. Porque el niño que se cría vacío, sin amor, es este que vamos a tener en dos o tres años, delinquiendo, matando personas y hasta cortándose las partes del cuerpo por temor a ser encontrado. Porque igualmente, pues entonces ya ha sido atrapado. Entonces, qué pena que tengamos que llegar a esta situación para darnos cuenta que los padres debemos hacer un alto y tomar la responsabilidad que nos toca como padres y estar amarrando la chiva, como dice un amigo mío por ahí, en vez de estar cuidando nuestro hogar, el que nos dieron y el que decidimos tener. Porque a usted no lo obligaron a tener hijos ni a decidirse. Hay muchos métodos, muchas cosas por ahí. Así que si usted ya es padre, asuma la responsabilidad y no permita que estos niños sean luego los jóvenes que paguen los platos rotos, que usted no quiso asumir. Así que, por favor, si usted decidió ser padre, hágalo con responsabilidad. Y si no lo sabe del todo, busque ayuda. Hay muchas cosas, muchos lugares, muchos textos, muchos libros. En Google hay de todo. También hay manuales para ser mejor padre, para comprender más a nuestros hijos, para jugar con ellos, para compartir. Hay mucho, hay de todo. O sea que nosotros tomemos lo mejor de lo que nos presenta el mundo para colaborar y que ellos realmente puedan ser felices y capaces de amar a las personas que están a su alrededor. Siga con nosotros en su programa con el consumidor. Porque, como les dije, en un momento vamos a hablar de las tarjetas de crédito, que es un bien, pero también nos hace mal después de la pausa. ¡Gracias!